En otro tema, una pareja de la nacionalidad Waurani fue atacada por un grupo de habitantes de uno de los pueblos no contactados de la cuenca del río Oshiripungo en la Amazonía ecuatoriana. El hecho fue confirmado por el gobernador de Pastaza y está bajo investigación. Una pareja de Waurani fue atacada por integrantes de uno de los pueblos no contactados en la cuenca del río Oshiripungo en el límite entre Pastaza y Orellana la tarde de ayer. El hecho se habría producido cuando los esposos Baigua Caiga, quien falleció, y Onenca Wani, que está herida, retornaban a su casa. Los hermanos Tager y Starmenani han estado listos ya con la lanza para atacarnos. Entonces uno de esos, al compañero de nuestra familia que caiga, ya atacaron como 30 lanzas, aproximadamente él ya está muerto. Este hecho está siendo investigado por las instancias gubernamentales que movilizaron a funcionarios hasta el apartado sector selvático, al que únicamente se accede por vía aérea. Como se dio en la noche, pues nos informaron recién y ya está, el Ministerio de Justicia ha sido activado por parte de Orellana y Pastaza también ya este tipo de información de alerta a nivel del Ministerio de Justicia, quien es el ente especializado. La dirigencia de los Guaurani está en alerta por este suceso y advierte que el riesgo de nuevos ataques en la zona se mantiene latente. Les invitamos a que estén atentos a los compas de la nacionalidad quichua. Esto está sucediendo, o sea, conflicto por el tema territorialidad. María José Sánchez, Gama Noticias.